¡Suscríbete al canal! O sea, piedra, ¿por qué, loco? Pero es lo mítico, ¿no? La piedra ahí dura, del pavimento. ¿Pero cómo era? ¿Con chinillas? ¿Cómo eso? A mí me llamaban piedri. Pero piedri no sonaba bien, hombre. Claro. Sí. Bueno, ¿qué más? Dile tú. No sé, la verdad que preguntarle. No sé la verdad. ¿Y tú qué haces? Vídeos para YouTube. Mira, los otros también. ¿En serio? Sí. Claro. O sea, ¿de qué hace los vídeos? De un poco de todo. ¿De todo de cuál? Sí. En la variedad está la excelencia, yo creo. Uh, no el gusto, la excelencia me gusta, ¿eh? ¿Cuál es tu peor vídeo? El primero. Una idiota utilizando el idiotizador, se llama. Le copiaste la idea por lo mato, ¿no? No, no, no. No, 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 que va. ¿Tú le copias cosas a la gente? ¿El qué? ¿Tú qué? ¿Que si yo me copio de qué? ¿Tú te has copiado de algo alguna vez, no? ¿Tú? ¿Yo? ¿Yo de ti? ¿De qué? Yo empecé con los unboxing y tú empezaste a hacer unboxing. Venga, hombre. Me vas a poner ahora a mí en una situación. Bueno, ¿a ti te gusta la fruta? No. Sí, sí. ¿Sí o no? Sí, sí, me gusta, me gusta. ¿Y qué te gusta más? La sandía. Hostia, a mí me gusta. Uno de mis primeros vídeos fue haciendo el gilipollas por una huesta. Mira, me voy a ponerlo, mira, pa. Mira qué guay. ¡Que coja! ¡Que coja! ¡Hoy poña! ¿Eh? ¿Te ha gustado, eh? Mucho, mucho. ¿Haces hauns? No, pero eso es poco. ¿Por qué? De vez en cuando alguno. Pero es que aburre enseñar siempre ropa, ¿no? ¿Y maquillaje por qué hauls? No, maquillaje no, maquillaje no. Que yo solo me hago la raya y no sé nada más. Pero, pero no... ¿Tú tienes saludos y llamas a tus suscriptores por nombres? No, mi saludo es hola chicos y chicas de YouTube, ¿qué tal estáis? Yo estoy muy bien. Ay, mira, me acuerdo. Sí, está muy bien. Y bueno, si algún día no te encuentras bien. Ya. ¿Qué pasa? Pues que toca mentir, la verdad. Pero también puedes ser sincera, ¿no? Una vez dice, hoy no estoy muy bien, tal. ¿Y lloraste? No. ¿Por qué no? Porque eso es sensacionalismo, no, no. ¿Llorar es sensacionalismo? Sí, sí, sí. No, llorar es natural. Pero eso lo cortas luego. La gente que lo deja... No, eso vende, eso vende. Luego dice, mira, Rebeca Stone... No, Rebeca Stone, perdón. No. Rebeca Piedra. Piedra. ¿Te llamas a Rebeca Stone? Sí. Coño, te llamas igual que una actriz, ¿no? Eh, que me digas qué haces en tus puñeteros vídeos. O sea, ¿qué haces tú en tus vídeos? Pues hago cosas muy variadas. Pero cosas variadas no son cosas. Hago algo aquí ahora mismo. Empiezo un vídeo, en plan, hola, hoy voy a hablar de mi... Exactamente. ¿Y qué dices ahí? Critico cosas. Pero rollo a Bromplay. Por ejemplo, critica esto. Es verdad, hago una review de una cámara Action Cam, que no se puede decir la marca. Esta es muy fea por fuera, ¿ves? Pero en su interior... Claro, la belleza está en el interior. Claro, mira, mira, mira. Qué filosófica, ¿ves? Mira la cámara. Toma, para ti te la regalo. ¿En serio? Sí. Guay. No, es el regalo del programa. Luego ya lo discute con ellos, pero a mí me da igual. Pues no sé, Rebeca, qué preguntarte. Mira que yo hago entrevistas. Dime, por ejemplo, qué cantantes te gustan, qué música escuchan... Elvis Presley es mi cantante favorito. Me encanta, con todo mi corazón. Sí, sí. Pero en su época, ¿flaca o gorda? No, no, no. ¿Por qué te sorprende tanto? Estuvo gordo. No, no, no. Yo valoro su música, no su físico ni nada. Así me gusta. Porque si me hubiese preguntado el cantante favorito, pero ¿y tú, segundo cantante favorito? Uy, para el Borán. ¿Y el último? Eso tampoco se preguntan mucho, ¿eh? Maluma, va. ¿Maluma? Sí. Pero entonces... No, espera, ¿Maluma es el que hace reguetón o no? Don Omar, no me gusta, ¿ves? Don Omar, no te gusta. Mira, nosotros tampoco. ¿En serio? ¿Es verdad? ¿Salió en el anterior programa? Es verdad, es verdad. ¿Cuál es tu youtuber favorito y el peor? No sé cuál es mi favorito, es que veo muchos youtubers, la verdad. Pero, o sea, ¿cuál odias? Venga, mójate. Uf, es que no odio a nadie. ¿Odia? Venga, venga. Sí, el odio está bien, el odio es sano. Me gusta hasta saber ser youtuber, mira lo que te digo. Madre mía, hasta aquí la entrevista. Hasta aquí la entrevista.